Hoy en saliendo de la peli Pues básicamente hoy nos tocó ver Vista por última vez Es una película de thriller pero de acción Y yo creo que más de acción que de thriller pero Es una película típica de acción de nuestro señor Butler Este señor que hizo su trabajo de espartano Y siempre ha hecho trabajos de ser el espía El que todo lo puede, el que a todos mata El que es inmortal y nunca se le acaban las balas Ese señor es el encargado de llevarnos por esta película Que dura alrededor de 95 minutos Es una película que pareciera muy buena en cuanto a los trailers Pero ya a la hora de estar viendo esta película Es un poco rara Porque al principio no es tan buena Y ya casi al final es cuando realmente se pone buena esta película ¿Y de qué va? Básicamente tenemos a una pareja El señor y la señorita están casados Y están teniendo problemas Ella al parecer hizo cosas que no debía con otro señor Y entonces pues se están separando O dándose un tiempo, un respiro, como quieran llamarle Y entonces él está llevando a su esposa A pasar unas vacaciones en la casa de sus papás Y la va a dejar ahí Pero antes necesitan pasar por gasolina Y ella entra a la tienda a comprar una botella de agua Todo bien hasta ahí Hasta que de repente Ella al parecer se queda hablando con un personaje medio extraño Y él entra a ver qué pasó Dónde está su esposa No la encuentran No está en los baños No está en la tienda No la encuentran por ningún lado Habla la policía No la encuentran Por fin regresa Encuentra unas grabaciones En las cuales ve como su esposa está hablando con alguien Ese alguien al parecer es un amigo de la infancia Y hasta ahí les voy a contar Porque si no les estaría spoileando la película Pero la verdad es que todo esto dura casi una hora O sea toda la presentación del problema El inicio de toda nuestra trama Es muy lento La verdad es que lo cuentan muy muy lento Y esto se lleva casi una hora En que nos preparan a qué es lo que está pasando Y toda la acción Todo el suspenso Todo lo que realmente llama la atención de una película De acción Pasa en solo media hora Entonces cuánto se va a llevar esta película Se va a llevar 3 de 5 Y está recomendada Va a salir ya al 6 de octubre Entonces si quieren una película que los entretenga Que esté interesante, divertida Váyanla a ver Es recomendada Yo fui Jaime Mir Y nos vemos la próxima Adiós Little Beats Adiós Adiós Little Beats